Consternado por su partida, el cantautor Carlos Mejía desde el exilio se despide del poeta Ernesto Cardenal. Jocelyn Rojas continúa informándonos. El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy continúa exiliado, sin embargo no pasa desapercibido los acontecimientos de su país. En esta ocasión a través de un video, da lectura a una carta que escribió al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, quien falleció este pasado 1 de marzo. En la misiva manifestó que bajo la boina negra que usaba siempre el poeta, se esconden los sueños de los jóvenes hombres mujeres exiliados y de toda Nicaragua. A la vez hizo referencia a los tres días de duelo que decretó el gobierno de Daniel Ortega. Bajo esa boina se apiñan los estudiantes universitarios, las gallardas chavalas envueltas en su bandera azul y blanco, porque bajo esa boina Ernesto cabemos todos, toditos. Los joclaras del exilio, los tranqueros de Monimbó, los campesinos huyendo del virus del maldito canal inexistente, más nocivo y letal que el coronavirus que se propaga por toda la bolita del mundo. Es muy triste. El gobierno, nuestro binomio presidencial, decretó tres días de duelo. Una burla cínica y grotesca, porque después ordenaron a las turbas a sembrar el caos y el terror en nuestra querida catedral y respetando e interrumpiendo tus funerales ante la vista y paciencia de los periodistas internacionales que fueron despojados incluso de sus herramientas de trabajo. Bueno, querido Ernesto, no podrán borrar jamás, ni con ráfagas de fusil, ni podrán agujerear tu cotona ni tu boina, mucho menos. Tu palabra sabia, tu obra coherente, hoy traducida a más de 20 idiomas. El intérprete de Nicaragua, Nicaragüita, culmina el escrito diciendo que los nicaragüenses fieles, honestos y honrados seguirán los principios de Ernesto Cardenal. Aquellos hijos amamantados con su luz, con su ejemplo, seguirán fieles a sus principios y valores. En Acción 10, Jocelyn Rojas.